Decirte lo que siento en mi corazón Que te da de dolor al verte en la cruz Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Yo quiero decirte lo que siento en mi alma Oh Jesús Yo quiero decirte lo que siento en mi alma Moriste, perdiste tu vida Moriste, perdiste tu vida Prometo, alamarte Prometo, adorarte Oh Jesús Así que nos pasamos Siempre con nuestro Dios favoroso Gracias ahí a un padre celestial que nos bendice Oh Jesús Oh Jesús Yo quiero decirte lo que siento en mi alma Oh Jesús Yo quiero decirte lo que siento en mi alma Moriste, perdiste tu vida Moriste, perdiste tu vida Prometo, alamarte Prometo, adorarte Moriste, hundiste tu vida Moriste, hundiste tu vida Prometo Alabarte Prometo Adorarte Y nos gozamos siempre con nuestros padres iniciales Así que saludamos a los hermanos y ayer En los Estados Unidos, muchas gracias Por tener su granito de vida Así que siempre, redimido Moriste, hundiste tu vida Moriste, hundiste tu vida Prometo Prometo Alabarte Prometo Adorarte Así que nos da conciencia en el nombre de nuestro gusto Por eso, gracias a nuestro padre inicial Por permitir nuestra vida ¡Gosalos! ¡Gosalos! ¡Siempre! ¡En toda la ciudad! ¡Canto la honra! ¡Gloria! ¡Gosalos! 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 ¡Gosalos!